¿Qué? ¿Cómo vivimos la logística cuando viajamos? Miren, Charles. Chambiando. ¿Qué es que chambiando? ¿Qué es que chambiando? Está jugando al solitario, güey. Y no es liderado el solitario. Ay, ya sé. Juego de señores. El desmadre del cuarto. Suena al calor del sol el grito de la raza. Las manos arriba que Chihuahua está en la casa. Porque somos del norte, aquí donde el sol se pega. Son más de trescientos años, llenos de lucha y entrega. Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací, donde crecí, donde viví. Y a donde vaya estar en mí. Puro derroche de estilo, botas y todo tranquilo. Vamos con cinto piteado, sombrero de lado y toda la actitud. A ese Chihuahua y su gente, trabajador y valiente. Le hacemos frente al que se enfrente. Norte y chingones por siempre. ¿Dónde vamos, mis chars? Vamos aquí al centro del Huachoche, a la plaza donde está la Catedral Fresona. La Catedral Más Fresona de la Sierra, ché. Vamos a tirar personada, a que las chicas conozcan la casa de las artesanías de por allá. Ya tenemos, ¿para dónde le damos? ¿Para qué lado, morrito? A ver. ¿Ah, para allá? Entonces vamos a recorrer, andamos perdidos en el centro de Huachoche, pero vamos a recorrer a ver qué tal. Vamos a grabar la reacción de la gente de aquí. Las chicas van adelante, van a saber por atrás, a ver qué tal. Estamos bien. ¿Qué onda? Ahí se ve la unidad de asco ahí. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿O qué? Sí, ahí se ve para atrás, carnal. Oye, chars, tienes que dar los contratos. Ah, ya sé, ¿verdad? No hay contratos, chars. Sí, no, de madre. Luego me andan haciendo bajar los videos. Cuidados, son de rockstar aquí de repente. Oye, no, a ver, no todo curioso. Chars no se preparó. Puede que mañana. Puede que mañana grabemos. Nos vemos a donde vamos, sí, todavía es el domingo, pero vamos a buscar un lugar chino de aquí. Ya llegamos a la catedral fresona de aquí, Huachoche, que está en el centro. Ahí lo pueden ver por atrás. Está bonita. A ver si podemos entrar. A ver si podemos entrar. Nada más que la idea es llevar a las chicas a la casa de las artesanías para que la conozcan y vean. Y para acá está la presidencia. Estamos en el puro centro. Vamos a caminar. Y de aquel lado está la casa de las artesanías. Ahorita entramos y grabamos un poco para que vean a ver qué tal. ¿Dónde encontraste? Payará, carnal. Payará. Ahorita vamos a ver la reacción de la gente con nosotros aquí en el centro. Ahorita no hay gente. Igual y mañana venimos también a ver cómo reaccionan. Mañana domingo, ¿no? Simón. A ver qué tal. Vamos bien. Bueno amigos, pues hemos llegado a la casa de las artesanías. Es una de ellas. No es la única que hay porque hay alguna. Nos falta visitar. Espero en la siguiente vuelta poder visitar las demás. Pero esta en particular yo ya la había visitado y me gustó mucho la verdad. Las personas son muy amables y tienen mucha, mucha, mucha variedad. Me atrevo a decir, no tengo el dato exacto, que es la que tiene más variedad aquí en Huachochi. Entonces, pues vamos a ver amigos. Esta es la tienda de las artesanías del centro de Huachochi. Muy bien, bueno. Ok, aquí te espero. Me traes mucho un costal. ¿De monta? Vamos a ver. Nomás hay un pasillo, mi joe. Sí. Miren, aquí están las huejas. Chiquitas. Son chiquitas. Está muy, muy angustio el lugar, pero está chido. Miren esta escultura tallada. Pues, miren, este, este es el, el segundo piso. Sí, porque no sabíamos y nos permitieron acceder aquí al segundo piso. Vean nada más la gran variedad de artesanías que tienen. O sea, es mucho. Yo me quedo admirado. Vean las esculturas que tienen talladas en madera. Este, hacen unos trabajos preciosísimos. Y los precios, o sea, ustedes no se imaginan baratísimo, la verdad. Este, nada que ver con los precios que venden en la ciudad o lugares así. Y son cosas muy, muy hermosas. Vean nada más esta pintura. ¿Cómo la ven con el Charles? No se sabe poner en los pantalones. Charles. Traes un calcetín salido, güey. Sácatito para el conejo. Sácatito para el conejo, güey. El lugar está muy chido. La verdad es que no vengan y vean para que compren aquí las artesanías. Este, es un chiquito lugar. Ya lo recorríamos, entonces lo vamos a seguir viendo a ver qué más nos topamos. Vean. Pues, miren amigos, este, la verdad está, está padrísimo este lugar. Me encanta acá que vengo y tengo la oportunidad, llego aquí. Como les repito, tiene mucha variedad. Está en el puro centro de Huachochi. Está a un costado de la presidencia municipal, perdón. Para que vengan y se echen la vuelta. Conozcan todo el arte rarámuri que tienen ellos aquí. Porque es de valorarse muchísimo, muchísimo. Entonces, amigos, pues, este video ha llegado a su final. La verdad es uno de los, de los videitos que más me han gustado. Porque tuve la oportunidad de grabar en esta tienda por fin. No había tenido la oportunidad. Y pues, no queda nada más que decirle que muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Muchas gracias a toda la gente que me está apoyando. Les pido, por favor, que se suscriban o que le den like. Que compartan. Que, que, pues, me ayuden a compartir esto para darlo a conocer, amigos. Y, pues, muchas gracias. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bye, bye. Viva Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a soltón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita, bañada de luna y de sol. Así es, Chihuahua, norteñas y norteños chingones por siempre.